¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Este es mi camino! ¡Tanto maldito en sus corazones! ¡Ha muerto un rato! ¡El mago entero ha metido! ¡Suscríbete! 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 ¡Ha muerto un enemigo! ¡Asesinato doble! ¡Asesinato triple! Nunca desperdicies ningún aliento. ¡Con granza! ¡Tu equipo ha destruido una torreta! ¡Aos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Aos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Para la vuelta! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Cada paso es un nuevo viaje. ¡La acción! La tranquilidad de los espíritus 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 Cada paso es un amor La tranquilidad de los espíritus La tranquilidad de los espíritus La tranquilidad de los espíritus Gracias.